Cuenta conmigo, doña Héctor López, ya se lo dijiste a tus primas Mercedes, a Blanca Aurora y a Dolorita. ¿Y qué dijeron? Todas, todas van a estar en el viernes por la mañana en la plaza. Hasta doña Pura, que es la más vieja, era con sus hijas y sus dos nietas. Van a tener que oírnos, Mercedes. ¿Y qué es lo que vamos a decir, doña Héctor López? No vamos a decir nada, ni una sola palabra. Dígame, ¿y qué vamos a hacer entonces? Vamos a estar ahí paradas el viernes por la mañana. Eso es lo que vamos a hacer.